Las plantas hablan. ¡Claro que hablan! Mira nomás las flores de Cantu. Ellas avisan si el año va a ser bueno. Solo hay que estar atento. Si a pesar de la helada, el Cantu está rojito, lleno de flores, entonces va a haber buena cosecha. Igualito es el huaraco, ese espino que crece en la puna. Si se carga de flores, es buena señal. Pero eso sí, no todas las plantas hablan igual. Todas tienen su ánima, su propio espíritu. En las comunidades de la selva inmensa, siempre hay por lo menos un hombre que sabe escucharlas. Y no solo escucha, también conversa con ellas. Les pide permiso para usar sus raíces, sus hojas, sus flores, para sanar a su gente. Y las plantas te curan. La madre tierra te cura. Pero hay que saber escuchar y pedir permiso. Hay que pedir permiso, porque no somos dueños de nada. De eso la mayoría se ha olvidado. Pero los pueblos más antiguos, los Kukama, los Huitoto, los Matse, los Bora, los Hacianinka y tantos otros, ellos no olvidan. Y protegen los bosques, como se protege a un hermano. Y tú, tú también puedes ser un guardián de la Tierra. Protege hoy el planeta en el que quieres vivir mañana. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. hay en Ispan que hagan un distractor, hay que hacer más saludables o un millón, hay que dejar más saludables o un millón de otros hijos. A mi casa está vaciando. Hay que decir, si algo es un millón, si es un millón de muchos hijos, arregla de los hijos, si tienen que hacer traer, 子as-es, si quieren detengar, si quieren venganση. Y si quieren comprender, Entonces, yo me escuchaba. Pero si me escuchaba. Pues yo me escuchaba. Cuando se escuchaba, mi cuerpo, mi cuerpo. Eso me escuchaba. Entonces, mi amor también, se escuchaba. Pero la verdad que eso me escuchaba más grande. Si me escuchaba. Porque eso me responde a mi corazón. No, no, no. No, no, no. Y yo. Yo me escuchaba. Ya me escuchaba. Como lo hablo. para nosotros. El dengue no solo causa muerte, sino también lesiones permanentes en las personas. Es una enfermedad producida por un mosquito que se cría en agua acumulada en recipientes y objetos. Por eso, frente al dengue, te recomendamos eliminar recipientes con agua, limpiar canaletas y desagües, reforzar la limpieza de tu hogar. En caso necesario, usar repelentes, espirales o mosquiteros. Si presenta síntomas como fiebre, malestar, zarpullido o dolores, consulta de inmediato al médico más cercano. Juntos y bien informados, podremos vencer al dengue. Un mensaje de Radio Nacional. Zaywa se unió a la familia de Radio Nacional. Y de lunes a viernes trae para ti un universo de sonidos, música y ritmos. El alma del ande. Ainitaki. Descubre y disfruta de este nuevo espacio dedicado a nuestra cultura andina y lo mejor de su música. De lunes a viernes a las seis de la tarde. Aquí, por Radio Nacional. Radio Nacional. Donde nadie más llega. Los reflectores los alumbran. Ellos ya subieron al escenario. Suban el volumen, que esto está fuera de control. Con Mijail Palacios. Hola, 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 gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Buen lunes. Espero que estemos empezando bien la semana en Fuera de Control. De todas maneras, ya saben, ya se habrán enterado, hoy tenemos un programa de aquellos. Un programa de aquellos. Ya está acá en la cabina. José, estamos en primer plano, plano abierto. Bueno, entonces, todavía no lo ven, no los ven, no los escuchan, pero ya están acá en la cabina. Está el gran, el gran, el gran Miki González. Nos visita después de largas negociaciones de quererlo tener este año pasado. Hoy, hoy lo hacemos realidad. Está también Fátima Foronda, cantautora y escritora y ya van a saber por qué también está ella. Y, por supuesto, está la banda Mercury Toys, que es casi casi un dúo, ¿no? Están Nicolás y Natalia ya acá en el programa. Pero antes de ir con ellos, antes de que los escuchen, tanto hablar como tocar, porque va a haber acá un show acústico. Ya saben, yo soy Mijaíl Palacios y estamos fuera de control. En los controles está el señor Coco Llanos y en la producción José Sánchez. Además, en streaming, Luis Miguel Cancino. Pueden llamar gratuitamente al 0800 3x071. También mandar un video de WhatsApp al 988720137. Salen en vivo, responden las preguntas en vivo nuestros invitados. Si tienen sugerencias, críticas, bienvenidas serán. Y conectarse a través de YouTube a la transmisión. Estamos también por YouTube a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? A todo el mundo. Miki, me estás haciendo unas señas, Miki. A ver, a ver, abrimos el plano, José. Miki, Miki quiere hablar. A ver, vamos. Tú sabes que Plácido Domingo tiene un hermano malo. Ya. Lunes de mierda. Bueno, este, veremos qué tal será este lunes, cómo acaba este lunes. Ya lo, ya lo escucharon, ya lo vieron. Es que Miki es así. Miki de pronto improvisa, de pronto improvisa y aparece y así tiene que ser. Está bien. Bueno, vamos con lo primero que hacemos los lunes. Bueno, en realidad no lo hacemos los lunes, lo hacemos los miércoles. Pero lo hemos hecho hoy día. Lo mismo. ¿Sí? Es el súper hermano. Ah, sí. Ah, el día de miércoles. Claro, es que lo que hacemos los miércoles se llama disco de miércoles. Pero hoy, el miércoles no va a haber programa por fútbol. El martes tampoco va a haber programa por fútbol. Volvemos el jueves. Entonces, como no va a haber programa, nos hemos adelantado en el tiempo. Y hoy quiero hablarles, antes de ir con nuestros invitados, de un disco póstumo del gran Johnny Kiappe, que lastimosamente falleció un 30 de marzo del año pasado. Se ha cumplido un año de su partida. Y se acaba de publicar un disco que, bueno, ya dejó producido y hecho, que se llama... Se llama... Es el trío Los Pinglos, digamos. Y el disco se llama Y la chica de pronto flotó. Es un disco que se acaba de publicar y está en todas las plataformas. Un disco de, yo diría, pop, rock, canción. Hay incluso algo de electro por ahí. Porque Johnny, pues, era multifacético, ¿no? Ecléctico. Además, productor, músico. Ha sido parte de bandas como Voz Propia. Y también ha tocado con Gerardo Manuel y El Humo. Entonces, ha producido discos de Los Fakins Sombreros, por ejemplo, de Caracoles Suicidas. Y también, pues, ha tocado con Haas. Ha sido parte de ese momento inicial de Haas. Ese momento, más que inicial, ese momento importante, ¿no? Esto... Entonces, nada, se cumple un año de la partida de Johnny. A ver, escuchemos algo, José. De Los Pinglos. Terco hasta los huesos. A ver, un poco. Ahí está sonando. Terco hasta los huesos. Buen título, por lo pronto. Todo buen título. Yo diría que es como una suerte de señal hacia Mickey, ¿no? Terco hasta los huesos, Mickey. ¿O no? Está linda la compresión de la guitarra. Me encantó. Sí. ¿Llegaste a conocer a Johnny? Debo haberlo conocido. Ya. Ok, ok, ok. Debo haberlo conocido. Porque él la ha tocado con media escena. Y bueno, el álbum está publicado ya. Tiene canciones como El Cimarrón, Me Baño Antes de Dormir, Eguren se llevó a mi chica. A ver, escuchemos a Eguren se llevó a mi chica, José. A ver, a ver. Está sonando Eguren se llevó a mi chica, ¿no, José? Con una aparente impronta lideraria, esto. Me baño hasta antes de dormir. Pensaría que puede ser un tema de Mickey también, Mickey. Sí, es lo que le estaba diciendo. ¿Sí? ¿De Fátima? No, o sea, eso sí. ¿Ya? Porque eso de la Molina no... O Mickey no se baña antes de dormir. No. A la Molina no regresa. A la Molina no voy más. Sí, eso es Mickey. Y esto de acá suena muy soda... Muy soda... Muy ochentas, noventas... Sí, 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 sí. Argentino, muy argentino. Es un disco de catorce canciones. Muy bonito. La fiesta del fin, azafrán, los bañistas... Pollita. Duele esta sal. Es buen letrista. Hay que decir que el trío Los Pinglos es conformado por Carlos Saavedra y Roberto Gálvez y Johnny Kiappe. Entonces, el 30 de marzo del año pasado partió para sorpresa y pena de muchos. Y bueno, acá lo recordamos. Acá lo recordamos con este disco. Escuchen, escuchen el disco. ¿Está sonando otra canción, José? A ver. Ajá. Es lo que le decía, ¿no? Una onda media electro. Duele esta sal. Sin duda, un disco que aparentemente, pues, sintetiza muy bien lo que representa Johnny Kiappe. Y que son guiños también a nuestros invitados esta noche, ¿no? Esto, Mercury Toys se acerca a lo que se denomina, pues, New Wave, Post Punk. Mickey en sus inicios también lo hizo de alguna forma. Y bueno, bueno, ese era el homenaje a Johnny Kiappe. Ahora sí, vamos con el primero de nuestros invitados, tocando en vivo. Mercury Toys van a tocar una de mis canciones favoritas de la banda y probablemente del indie de los últimos 15 años. Se llama Into Love. Adelante, chicos. Ese es, ¿no? No, no. Creo que lo puse a fritos. Bueno, vayan con la que quieran ir, no hay problema. ¿Con cuál iríamos? ¿Con Into Love está bien? Sí. Y lo voy a cantar. Adelante, vamos, vamos. Adelante, vamos. Think about the days we had when your love belonged to me, to me. Here is ten under the night, all the ghosts follow me around, tonight. I guess one day you'll find the way, I'll wait to stay, cast through every time you pass by. Maybe tonight I become shade and get to sleep, there your bed, close your eyes, we'll be fine. And I'm just a passerby, you can look me in the eyes. And I'm just a passerby, you can look me in the eyes, but I'll be fine. And I'm just a passerby, 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 I'll be fine. A ver, escuchemos, para que se aprecien su... Porque en inglés, porque en inglés. A ver, ¿está sonando José o no? Por acá no suena. A ver... Claro, suena bravazo, o sea, en acústico suena, ¿sabes qué? A Smashing Pumpkins, yo adoro esa época del rock alternativo, 90s, Smashing Pumpkins y Melancholy y eso y disco. Claro. Y este... Ah, en acústico. Ajá, Infinity Sadness. Y en eléctrico suena algo como Wave. Suena Interpol, ¿no? Podría habertelo en Interpol, muchachos. Lo que pasa es que esta canción, imagínate, son dos acordes prácticamente. Más cerca al micro, Natalia. Entonces, en realidad, todo se juega con arreglos sobre esos acordes. Sí, claro, los teclados y eso, ¿no? Entonces, pucha, sí, con acústica había que adaptarlo un poquito y medio fríos con eso, pero... Sonó súper bonito. Esa es la esencia de la canción, pero en realidad no se compuso sobre la acústica. En realidad, a partir del riff principal, pasó la idea y de ahí los arreglos, ¿no? Claro. Claro, claro. A ver, Coco, a ver si subimos el volumen de la canción. Unos segundos, por favor. ¿Está sonando? Into Love. Escúchenla, está en Plataformas. Eh, Miky, ¿cuál es tu apreciación de esta canción o, en fin, de lo que está pasando? Es afinadísimo el pata. Cerca del micro, por favor, Miky, porque nos escuchen en todo. Es afinadísimo. y me dice que toca con mi gran amigo José Gallo, así que... Por supuesto, en Teremin. Muchos éxitos a... ¿Cuántos son? Teremin tiene años, ¿no? Claro, estás tocando con Teremin y José ha tocado con Miki. Sí. ¿Correcto? Yo empecé, cuando empecé a interesarme en electrónica, ya José tenía... Él había tocado 98, 99, 2000... tocaba batería conmigo y tocábamos rock y yo me empecé a interesar en la... No en la música electrónica en sí, pero en la música basada... La música... Ya me desconcentraste, ¿ves? ¿Qué estabas diciendo? La música basada en computadora. Claro. Y entonces empecé a descubrir ese mundo y llamé a José, rehice todo mi repertorio y, por ejemplo, como los temas eran rápidos, 165 BPM tocache, me llaman por teléfono... Entonces esto era... Claro, claro. Dram and bass. Dram and bass. Y con José fue que me inicié en toda la electrónica. Después ya conocí Israel Beach y me invitaron a tocar una fiesta de house y ya me ganaron para el lado... Para el lado más house. Más cunchita, ching, cunchita, ching, cunchita, ching. Claro. Es que ese primer disco de... Estamos hablando de Terriming, de... No sé, no, no creo que... No sé si fue el primer disco. Lima, Tokio, Lima... No, ese ya es como... Es como el cuarto, ¿no? Ese es un discazo, ¿no? Ahora está justo la otra semana hay un concierto... Cerca al micro, doctor. La otra semana hay un concierto para un común Profondos para sacar el vinilo de ese disco, justamente. Para el vinilo, es cierto. Y ahí van a estar ustedes, por cierto. Sí, vamos a estar nosotros también con... Con Astronaut Project. En la noche barranco. En la noche barranco, con conciertazo. Terriming, Mercury Toast, Astronaut Project, Profondos, el vinilo de el disco... Lima, Tokio, Lima. Lima, Tokio. Que tiene que ser doble. Tiene que ser doble. No, tiene que ser. Tiene que ser. Ah, ¿verdad? Pues son, son, sí. Yo, ¿sabes qué? Me acuerdo que cuando... Yo era chibola, era porque ya no soy... Ya, no, te eres chibola. ¿Qué? Había... Bueno, me dijeron varias historias porque él era mi vecino. Era tu vecino. Yo había llegado de mi provincia, de mi hija querida. Ya, sí, sí, sí. Y me llevaron a vivir a un lugar que parecía Miami. Se vivía a Las Palmeras. ¿En dónde? Y mi mamá, en la Encantada de Villa. Ya. Y de verdad, mi papá no tenía amigos. Ya. No sé por qué no tenía amigos. Ah, es como yo. Pero para ir con Diana, pues, ¿no? Para ir con Diana fue con mi hermana siempre. Claro. O sea... Quienes no lo saben, Fátima y Diana son fundadoras del grupo Área 7. Entonces... Sí, y más que nada porque, ¿sabes por qué? Porque escuchábamos mi papá nos compró el cassette de Miki González. Ya. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Donde estaba el mar. Me acuerdo que era un compilado. El mar, ya. Ahí está. Ahí estaba Hoja Verde de la Coca, puede ser. No, Debes Off en el Mercadito de Bailas. No. En el Mercadito de Bailas. Los piratas hacen unos sus compilados que son más bacanes que los oficiales. Y yo bailaba en mi colegio en sus canciones. Hacía la coreografía y todo. Y mi mamá... Pero ya todavía no tenía Serie A7. No, estaba chivola. Y no quería hacer ese tipo de música. Pero mi mamá me mandaba a pedir autógrafo a su casa. ¿Y le pediste autógrafo? No, me daba miedo. Ya. O sea, me daba un poco de miedo. O sea, ¿nunca fuiste a pedirle a un autógrafo a Miki? Unos piedritas, así. No sé. ¿Y cómo lo conociste entonces? Yo lo conozco ya después... O sea, trabajando con Milagros Mejía en MMB. En MMB, haciendo prensa. Él ya participaba en festivales grandes y todo esto. Pero sí sabía... O sea, había escuchado este disco que es maravilloso que es este... Landó por Bulerías. Y yo me acuerdo que dije... Ala, ¿por qué este disco no es tan... mainstream, ¿no? Y fui a pedirle después de un año cuando... Gracias a Pepita, yo conocía... A Pepita García Miró, que le agradezco con todo el corazón. Conocí a Chimango Lares. Conocí a un montón de... Claro, claro. Y ya promovía bastante la chamba de Chimango, ¿no? De Chimango, de... De... En realidad, de varios, ¿no? De varios. De... Estaba en cantos andinos. Entonces... Dice el festival Siete Mares. Dice Pepita. Por eso yo la conocí. Claro. Por el festival Siete Mares. Entonces, ella me dijo... Estaba trabajando con ella en Cernícalo. Y luego de eso, yo con la fundación viajaba a la... A la sierra, básicamente. Todo era ande. Claro. Ande, 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 ande. Pero era muy difícil para mí. Hice unas canciones un poco ahí, ¿no? Entonces, quería la opinión. Alguien me dijo, si tienes que buscar un productor, tiene que ser Miki González. Ya. Y salté de la frustración porque dije, este hombre nunca me va a hacer caso. Ya. O no me va a responder. ¿Por qué? A ver, a ver. Me dicen que ya está sonando cuando te conocí. La canción que acaba de publicar esto, Fátima. Ah, sí, con mi bestia. Chimangolar es el maestro chimangolar. Y producía por Miki, además. Sí, Miki ahorita va a contar su historia. Esta canción es una canción de... Que la hice para... Para una pareja. Ya. Que no son ustedes. No, pero me terminó. Ah, para una pareja anterior tuya. Anterior, sí. Ya, ok. Este, pero ya ahora es para... Claro. Para chimango, ¿no? Claro. Entonces, este... Fui donde Miki me dijo, mira, lo que estás haciendo, de verdad, me parece muy básico, me parece que todo suena igual. Ya. No sé, me parece que necesitas algo... Y me la bajó así. ¿Por qué mimitas así? Porque siempre eres así. Y así hablas. Así hablas. Y el tiempo lo está ganando. Pucha, yo volteé y ahí ya estamos ya a la mitad del programa, José. Esto, nada. Vamos al corte, ¿no, José? Vamos al corte, vamos al corte. Tenemos que ir al corte. Y volvemos, volvemos para hablar con Mercury Toys para que toquen más canciones y saber también del trabajo de Natalia. Natalia se hizo un trabajo súper interesante con Warmi y Cam Rock. Tuvo un encuentro ahí con la cantante de Garbage. Así que... Un encuentro histórico. Así que nada, volvemos, volvemos con lo que resta, con la segunda mitad del programa. Volvemos. Radio Nacional Donde nadie más llega Amigo agricultor, mantente informado sobre el fenómeno El Niño. Vigila constantemente los cambios climáticos y cómo puede afectar a tu cosecha. Si estás preparado, podemos prevenir cualquier riesgo. 33 millones unidos ante el fenómeno El Niño. El momento de prepararnos es ahora. Con Punche Perú. Afroraíces. El primer programa orientado a promover el valioso aporte afrodescendiente en el Perú y el mundo. Con la conducción de Sofía Carrillo. Ahora en nuevo horario. Sábados, 11 de la mañana. El cambio llegará. Afroraíces. Con la conducción de Sofía Carrillo. Sábados, 11 de la mañana. Y solo por Radio Nacional. En Guamachuco. Tierra clásica de patriotas. Escuchas Radio Nacional. 106.5 FM. Ahora, la cultura peruana tiene un nuevo espacio. Somos Cultura. 60 minutos para celebrar y conocer lo mejor de nuestro arte. Música, danza, teatro, cine, tradición, talento y mucha, pero mucha identidad. Somos Cultura. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Con Mirta Ibañez. Por Radio Nacional. Las nuevas voces se unen cortando identidad Información y veracidad Radio Nacional Radio Nacional Radio Nacional Radio Nacional Radio Nacional Radio Nacional Donde nadie más llega Música, danza, teatro, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tuve varios, pero el que recuerdo como mayor, el más imponente es Lucho González, que todavía está vivo. ¿El guitarrista? Sí. ¿Ya? ¿Y el guitarrista de Chabuca? Sí, de Chabuca, de Mercedes López. De Cito Páez. Sí, sí. ¿Pero cómo es así? Sí. Porque también se podría decir que tuve una mentora, porque cuando yo decidí que iba a ser músico, acababa de cumplir 23 años. Ya. O sea, mi vida tenía muchos cambios, pero no sabía qué hacer con mi vida. Entonces decidí que iba a ser músico. Y justo al final de ese año me encontré con una chica que había sido mi vecina de niña, iba al colegio con mi hermana. Ya. Y ella cantaba, había empezado cantando con Telegrafádeno. Ah. Se había casado con un argentino de Tarkus. Ya. Con Guillermo Van Laque. Ya, sí, sí, sí. Y había vuelto de Argentina, se había separado. Que el hijo ahora es músico, pues, ¿no? Claro, claro. Ok, ok. Y está promoviendo el relanzamiento de los discos de los 70 del Papa. El asunto es que me reencontré con ella en una fiesta de Año Nuevo y entonces yo recién estaba como que empezando. Ella ya era profesional y se había mudado a Perú y empezamos a tocar. Y ella le interesaba a Bozanova. Yo acababa de regresar de Brasil, le interesaba a Bozanova. Y empezamos a tocar juntos y por ella fue, a ella la llamaban, Delgado Aparicio, Lucho González. Ya. Y así fue que conocí a Lucho y ella sabía de Lucho porque Félix Casaverde, el día que lo conocí, se sacó un cassette de Bozanova, me dijo, la señora, yo toco con la señora Chabuca Granda y el cajón lo toca a Caitro y me ha dicho que me aprenda este cassette. Entonces me dio el cassette que era Chabuca ensayando con Lucho. Ya. Y que me lo aprenda igualito, dijo Félix Casaverde. Y entonces fue así un poco mis comienzos. ¿Pero te lo aprendiste igualito a mí? No, no, el que tenía que aprenderlo igualito era Casaverde. Ah, Casaverde. Ah, él te estaba contando lo que le habían, el encargo que le habían dado. Pero él me permitió que yo lo copiara. Entonces yo, o sea, aparte de idolatrar a Casaverde, idolatraba a Lucho González. O sea, su sentido de la armonía y su sapiencia. Entonces, cuando él volvió de tocar con Mercedes Sosa, se me va a Perú, empezó a llamar a Melisa y fue a través de Melisa que yo conocía. A Lucho. Entonces, de alguna manera ella fue mi mentora. Y Lucho te ha dicho algo, en esos años te decía algo, hazlo así, hazlo de esta manera, no hagas eso. No, fue, yo lo buscaba, iba a su casa por las tardes y le decía, me puedes pasar los acordes de tal tema de Milton Nacimento, me puedes pasar tales acordes de Chabuca Granda, porque tocábamos. Mi primer trabajo profesional fue un dúo con Melisa en el primer restaurante ficho de Barranco. Se llamaba El Otro Sitio, que era, la Granja Azul era de unos suizos. Entonces, el papá suizo tenía varios hijos peruanos y uno de estos hijos hizo este restaurante. Y justo me contratan y entonces la gente entraba a un ambiente como este y ahí yo tocábamos. Y se tomaban una copa y ordenaban su comida. Claro. Y así fue mi primer trabajo profesional. Entonces hacíamos música de Chabuca o hacíamos Bossa Nova. No tan criollo lo de Chabuca. Eso te iba a decir. La época de Lucho Neves, este gran músico arequipeño. Y así fueron mis inicios. Tus primeros pasos. Y la gente está comentando, vamos a leer algunos comentarios. Federico Sánchez saluda a Miki. Diego Chávez saluda a Fátima. ¡Diguito! Juan Pablo también se conecta. Saludos Juan Pablo. Diego saluda a Mercury Toys. Entonces, Miche Castro pregunta para Fátima. Dice, Miche Castro, ¿qué opinan las críticas hacia Área 7? Preguntan, ¿no? Y yo lo conectaría más que a Área 7. Estas críticas que siempre parecen que le pasó a ustedes con Guns N' Roses, ¿no? Nos pasó, nos ha pasado toda la vida. Con las bandas que se eligen para abrir los shows de bandas internacionales. A ver. Ahora le está pasando a Alter y en fin. Yo le digo desde el comienzo. Desde el comienzo, desde que, digamos, Diana y yo comenzamos a tocar guitarra en cuarto de secundaria y nos comenzamos a lavar el pelo con Ace. Ya, con Ace. Para que quedara como el de Kurt Cobain. Como te decía. Sí, o sea, nosotros nos comprábamos ropa. Mi mamá nos botaba la ropa porque quemábamos nuestra ropa para que se vea más alternativa. Ya. Nos pintábamos los brazos como si fuesen tatuajes. Ya. Ya de por sí ahí había bullying. Ya. Claro. Entonces, después cuando... ¿Te acuerdas de toda esa onda dos milera de Galeani? Ya, claro, claro. Mucho Peñalosa. O sea, nosotros íbamos como grupis de serial asesino, Kenneth, que en paz descanse. El gran Kenneth. Este, íbamos a TV Rock, íbamos a todos los TV Rock con la familia Manson. Ya, claro. Y hasta que escucho a Peñalosa nos dice, son una banda, y nosotros íbamos una banda. No éramos todas mujeres. Claro. Habían chicos también. Ajá. Pero después surgió que vino Josie, vino Carol, y a mí me encantaba, como te decía, rock alternativo. Siempre me gustaba Pearl Jam, Alice in Chains. O sea, esa es mi escuela, ¿no? Ajá. Pero tocaba covers de Pearl Jam y Nirvana, y también le metía a The Police, porque estaba Radio América con los sábados especiales. Ya. Y yo no tenía plata para comprarme discos, ni nada, ni cassettes, en ese entonces. Entonces, grababa los cassettes de Carpenters, Carpenters, tengo dislexia, disculpa, de mi papá. Ya. Agarraba los de Stevie Wonder, de mi papá. Ahora me arrepiento, me arrepiento, no sabes cuánto. No sé, es que grababa. Graba a Police, hacía, 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 ¿te acuerdas de los especiales de Radio América que hacían todas las historias de Guns N' Roses? Ya. Toda la historia de The Queen, The Queen, toda la historia de Smashing Pumpkins, te hacía la historia de, pucha, los grababa y los seguía grabando y me encantaba. En esa época te escuchaba la música, te gustaba la música de Mickey, de Mickey, o renegaba más bien. No, a mí me gustaba. Por tu adolescencia, digo, ¿no? No en la adolescencia reñida de... A mí me gustaba ir a Puerto Grado. ¿Sí? A Puerto Grado me gustaba, porque no me gustaba bailar sus canciones. Mi papá ponía, mira, ponía canciones de Mickey en su carro, ¿no? Cuando éramos... Nosotros somos una familia disfuncional en un momento. Bueno. Cuando éramos funcional... Es un término un poco complejo, ¿no? Cuando éramos funcional, la música nos unía, digamos que mi papá ponía el cassette de Mickey González y le daba el A y el B, ¿no? Y estaban todos los hits. A Kundún cerraba. Entonces, en mi colegio, que se lo trago en los pantanos de Villa, ya no existe, bailaba. Yo hacía las coreografías. Entonces, yo cerré mi cuarto grado con el mar. O sea, con toda mi collera, con toda mi gente, de ahí me pasaron un colegio. Claro. Mi rico colegio, Santo Domingo de Chorrillos, nacidos para triunfar. Y yo era promoción de Daniel Ares, hijo de Chimango Ares. Ah, mira. Yo estaba en la escolta y él no se acuerda de mí, pero bueno. Maña, maña. El bullying comenzó desde que tocábamos. No, sí, claro. Desde que salía una banda de mujeres a tocar con el Festival de Galeani. Y yo sí tocaba doble pedal. Y Diana cantaba, no cantaba, gritaba. Y venía Fátima, en ese entonces, yo tenía mucho miedo y me orinaba. Toda la gente sabe que me orinaba antes de subir al escenario. Tenía 17 años. Claro. 16 años, más o menos. 16, pero 17. Desde ahí ya había bullying en las comunas. ¿Cómo es posible que, no sé, Fátima hable de esto? Y Magali nos agarró y nos sacaba cada rato, pero nos agarraba para burlarse. Ah, sí. Claro, burlarse de los piercings, de los tatuajes. Entonces, este, se burlaba de todo. Nos llevaba a la punta del Cerro de San Cristóbal. Claro. Lo hacía satanismo. Todo era mucho bullying. Y después de eso, después de 23 años de bullying, que me digan, oye, ¿sabes qué? Vas a telonear a Slipknot. Yo, para mí, a lo más normal. ¿Por qué? Porque si bien de Slipknot ha sido una banda que a mí me ha gustado, yo no he sido fan, no he sido Magot. Magot no he sido fan, fan, fan de Slipknot. Claro. Me encantaba la voz de Corey Taylor, me encanta, y el baterista que ya falleció, Joy Jordison. Después no le encontraba mucho chiste, de verdad. Pero, ¿qué pasó? Algo que le digo a Alter. Hay muchos comentarios que dicen, siempre un peruano en contra de otro peruano. Y eso yo ya estoy realmente cansada y aburrida. De verdad que sí. Entonces, todo el hate que a mí me cae, trato de disfrutarlo en el sentido de que, ¿qué le habrá pasado a esa persona para tener tanto odio, para esconderse tras una computadora y tener el tiempo como para escribir esto y pensar de que a la otra persona le va a interesar? Claro. Pero le digo a Alter que no se bajen, porque mucha gente dice, no, tenemos que bajarlos, tenemos que bajarlos. Ellos están para telonear a Megadeth, porque como les decía, si yo fuese a Kandabu, si yo fuese a Kandabu y tengo, imagínate, tengo a Megadeth, que ya es la tercera vez que viene. Claro. ¿No? No voy a poner a dos bandas de thrash metal que suenen igual a Megadeth. Es lo que esperarían muchos fans, ¿no? De Megadeth. No, pues, ellos van a, aparte, vas a ver a Megadeth. Claro, claro. Y hay que dar la oportunidad a las bandas peruanas. Sí, sí, aparte, es una decisión gozada, ¿no? Sea el estilo que sea, Cholo. Y bueno, a margen de que nos guste o no, hay que respetar las decisiones. Muy aparte del machismo y todo eso, ¿no? Claro, claro. Muchachos, en el caso de ustedes, a mí me llamó la atención cuando aparecieron, porque tenía la onda de lo que estaba en Boa, quizás, pero había un tufo ahí, una onda bien ochentera, bien noventera. ¿Por qué eso? ¿Por qué se filtraba tan presente en ustedes, no? A comparación de otra banda de su época que quizás eran un poco más, entre comillas, más modernas, tal vez. Bueno, en mi caso particular, a mí me encantan bandas como New Order, por ejemplo. Ya. Stone Roses, ¿no? Siempre me han encantado. Obviamente, escucho muchas más cosas, cosas de ahora, muchísimas, mucha música electrónica también. Claro. Pero como que en el rock, siempre me jaló hacia ese lado. No, este, no sé, Televisión. Televisión. No, nosotros cuando lanzamos el disco, de hecho, cuando lanzamos el disco fue a fines de 2013. Ya. Y fue uno de los primeros discos peruanos que estuvo en Spotify, antes de que estuviera Spotify en el PNU. Ah, bien. Antes de que llegara. Claro, todavía no había llegado. Ya, miren. Pero. Ya estaba y no podíamos escucharlo, me acuerdo. Cuando salió el disco, cuando salió el disco, nos tildaron, nos pusieron la etiqueta de Post Punk Revival. En realidad, nosotros cuando empezamos a producirlo, fue en mi cuarto, ¿no? Ya. Este, Nicolás y ya estábamos juntos. Y comenzamos a producir ahí las ideas y luego volvemos al estudio. No, realmente no sabíamos a qué iba a sonar el disco. En ese momento tomamos la decisión de componer en inglés también. Y nada, fue como que hicimos estas 10 canciones. Sin embargo, no sé qué año es, pero creo que es de los últimos singles que han lanzado. New Times, New Age. Me suena incluso más ochentero. New Times, New Age es como lo más post-punk que hemos hecho. Claro. Y es gracioso porque lo hicimos como a fines del 2019. Y luego viene la pandemia y era como literal New Times, New Age, ¿no? Entonces, es como bien, es una onda también como que es bien oscura. Claro. Pero diría yo que la letra es como bien de esperanza, ¿no? Ya, claro, claro. Es como que... Miki, ¿tú tienes un corazón ahí New Wave, esto, post-punk o no? ¿Dónde está? El comienzo. El comienzo. ¿En qué canción? Hasta el comienzo, ¿no? Yo le robo todo a Peter Hook. Di algo polémico. Di algo polémico. Di algo polémico. No, 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 nada polémico hoy, ¿no? Hay algo polémico que dijo, que a mí me preguntaron, este... Si hay polémica, porque Miki es bien polémico, no sé si te has dado cuenta. Sí, claro. Yo lo entrevistaba dos veces a Miki. Son polémicas. Y siempre dice cosas afiladas. Mijaí edita Perú 21 Cultura y Música, ¿no es cierto? Ya. Bueno. Entonces, hay una cosa ahí que salió en Conciertos Perú que decía, prefiero a Bad Bunny, el reggaetón, que la voz de ACDC. No, cuando yo conversé con Miki me dijo que él era Tim... Tim reggaetón. Que él era Tim esto... ¿Qué? ¿Cómo se llama? El colombiano versus Calle 13, ¿no? Versus Residente. Ah, sí, sí. Es este... Lleval. Lleval. Sabe un montón de rey. Me pareció bacán, ¿no? Es provocadora la respuesta, ¿no? Estabas al día con la... Claro, claro. Es que lo que no sabes es cuando, por ejemplo, vamos a su casa a comer fideos, lo que sea, siempre digo, oye, ha sacado un disco John Mico, va a sacar un disco Anita. Hay que ver... Hay que verlo del disco... Villano Antillano. Villano Antillano, o Arcamilo, o no sé. Siempre estamos escuchando música nueva. Fátima. No, está bien, está bien, buenísimo. Antes que me olvide, Fátima ha traído esto... Para regalar. ...diario delirio. No se vende, no se vende. Esto, quienes quieran un ejemplar, escriban al WhatsApp de la radio y se llevan, se llevan. Sí, se vende y se vende en mi rey. Esto, editado por la estrada, así que Diario delirio es la primera novela de Fátima, ¿correcto? Sí, es la primera, pero dice ahí que es ficción para no generar problemas con el Ministerio de Salud, pero no me importa. Ya. El Ministerio de Salud es sobre el arco herrera. Es la primera parte de... A mí me llaman para pintar adentro del arco herrera. Es el pabellón 4 de hombres. Imagínate, eran como 40 hombres. No quiero espoilear, pero es básicamente... Es la historia un poco de lo que te tocó para vivir, de cómo es adentro. Interesante, interesante. Vamos con lo que se viene. Se viene el show de ustedes en la noche con Teri Min. Teri Min 4 y Astro. Sí, y también sí me dan un espacito. Por supuesto, por supuesto. Justo estamos organizando con Warmi Ron Camp el mismo 10 de abril un conversatorio. Ajá, está bueno. Que va a ser en Selena y estamos invitando a las músicas de Karol G. ¿Ah, sí? Sí, y de Perú está Helen Samudio. Uy, para entrevistarlas. Claro, tú tienes un... Puedes ir, claro. O sea, lo que pasa es que en esta agenda apretada que tienen... No, yo sé, yo sé. Gisela Yurfa es cofundadora de Warmi Ron Camp y ella, bueno, también está... Son amigas. Gisela está ahorita en el top-top. Entonces, Gisela... Bueno, ella me pasa la voz y me dice, Nata, hay que hacer algo con ellas que están ahorita acá. Entonces, estamos organizando este conversatorio que van a ser seis panelistas. Qué bacán. Entonces, va a ser bravazo. La información está en las redes de Warmi. Vamos a soltarlo recién porque como ha sido tan pronto, recién lo hemos confirmado. Pero a qué, entonces a eso va a estar... Pero va a estar dirigido básicamente a las músicas profesionales en formación. Y por supuesto, a nuestra comunidad Warmi Rock Camp, que son chicas muy jóvenes. Entonces, va a ser más o menos a las cuatro de la tarde para que puedan ir todas las menores de edad. Correcto, correcto. Yo vi la performance de esta banda de mujeres en el Coachella de... Me acuerdo, del 2022, me parece. Ya. Increíble. La percusionista, guitarrista. No, sí, sí, sí. Y acá en Perú hay... Gisela la mencionó, Natalia, es tremenda baterista. El show de Miki es en esto... El teatro Leguía. El teatro Leguía. 13 de abril, 13 de abril. Hoy es sábado. Siempre sábado. El sábado, 13 de abril. ¿Cuántos años cumples, Miki? 72. 72. ¿Y te sientes de cuántos? 18. Como de 102. Ya. Es que he tenido, desde la semana pasada, infección... Déjame decir, infección intestinal. Uy. Ay, lo pensé que decir. Así que estoy... Por eso estoy tan calladito, tan... Así nomás. Raro, ¿no? Pero bueno... Hay que cuidarse, Miki. Pero bueno, está buenísimo. Es en el teatro Leguía. Acá nomás en la Niada de Equipa. Entrás en Join us. Miki González. Con toda la banda, ¿no? Con tu banda, ¿no? Esto... Y hay una... Con las chicas. Claro, claro. Huicho... Este... ¿Va a estar Huicho? Conolo... Huicho no me ha confirmado si tiene libre ese día. Huicho, confirmale. Hablé esta... ¿Qué? Hablé esta mañana. Y me va... Me va... Ya, ya. Pero bueno, va a estar Loayumbroso, me imagino. Loayumbroso, un showsazo, ¿no? Claro, claro. Buenísimo. Yo te escuché en el sur hace un par de años. Claro, cuando te entrevisté. Y viajé a los ochentas. Porque hasta la ejecución era... ¿En Pachacama? Sí, en Pachacama. En Pachacama, sí. Justo antes de la pandemia. Pero ahorita hace poco tocaste la feria de discos. Sí. La feria de Vinilos. Además, sí, sí, sí. Miki está activo, activo. Está... Tiene 72, va a cumplir 72. Dios, se siente 102, pero todos lo vemos como de 52. Ah, de 52. Hoy día 102 por las bacterias. Pero cuando se va... Ya están retiradas las bacterias. Buenísimo. Miki, te esperamos. Mira, en este ratito, 101 me siento. Ya, está bajando, está bajando. Buenísimo, buenísimo. Estoy mejorando. Bueno, bueno, bueno. Ya me dicen que no vamos, no vamos. Tenemos que irnos. Ya saben, esto... Atentos a la fecha de Warmicam en Selina. ¿La fecha la repites, Natalia? El 10 de abril. 10 de abril. Y es el mismo 10 de abril. Tocamos con Terremic. De la conversatoria nos vamos para... Ya, el 10 de abril, entonces... El periplo empieza el 10 de abril. Esto con Warmicam en Selina. Y las músicas de Karol G. Digo, ojo con eso. En la noche, en la noche barranco... ¿Y tú vas a tocar con Terremic también? No, con Mercury. Es un show de tres bandas. Terremic, de Tepoís. ¿A tú, Plotea? Sí. Y esto... Intercalado. Y Astronaut Project. Y el 13 de abril, en la misma semana, el cumpleaños del buen Miki en el teatro Leguía. Esto hay que ir a ver y escuchar a Miki siempre, toda la vida. No vamos, no vamos. Ya, ya estamos sobre la hora. Gracias, gracias por estar acá. Un beso de ti, mi casa. Y nada, nos vemos el jueves. El jueves, porque hay fútbol estos días. Y el jueves vienen dos bandas relativamente nuevas. Distopic y Thank You Lord for Satan, de Paloma Laoz. Esto es un dúo, así que... Los dos son dúos, ¿no, José? Esto, así que va a ser trío. Distopic es trío, entonces... Pero va a tocar en vivo también, así que... Distopic está José, José Vázquez de Dolores del Lirio. Y promete que va a tocar la batería. Y ver tocar a José la batería es un lujo. Así que, nos vemos el jueves, gente. ¡Chau! Let's meet por el jueves. ¡Chau! 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 ¡Gracias!